Vida marítima está en riesgo por el hombre. La vida marina es amenazada principalmente por cambio climático, contaminación, sobrepesca, sobreexplotación de recursos marinos, legislación y gobernanza en estos temas. El ser humano es responsable del 80% de estas problemáticas. Arrecifes, animales y plantas luchan por sobrevivir. Soy Cintia López, yo Influyo.